Yo solamente decir que cada año sí que es cierto de que la organización es mejor, la verdad que da gusto, porque yo he estado en concursos de tipo profesional y yo, sobre todo este penúltimo año y el último año, me quedé flipando, la verdad, porque tanto la organización se le ocurra muchísimo, los ingredientes son perfectos, la verdad que cada año, la última vez, si se lo dije a Chema, digo, esto parece un concurso, pero profesional, profesional, a nivel nacional, y la verdad que es un gusto, no solamente por el hecho de que ellos están disfrutando, porque es que nosotros también disfrutamos, o sea, es uno de los concursos que yo, siempre que me llama Chema y siempre que nos llama Chema a todos los demás cocineros, pues nos da muchísimo gusto, porque al mismo tiempo aprendemos recetas tradicionales de aquí, yo que soy, entre comillas, de fuera, porque ya prácticamente me siento de aquí, se aprende muchísimo, o sea, simplemente conversando con todas las personas que están haciendo el concurso, y la verdad que para mí es un gusto, o sea, no es un sacrificio el hecho de ir al contrario, para mí es un gusto aprender y que yo se lo pase bien, o sea que...